6 datos importantes actuales sobre Luz María y el video que tiene locos a sus seguidores, sin más que decir vamos a comenzar. Número 6. 1 millón de suscriptores. Como ya sabemos Luz María se une a YouTube el 10 de agosto del 2021, logrando alcanzar la cifra de un millón de suscriptores el 12 de abril del 2022, llegando a esta cantidad en 8 meses. Algo inusual que pocos canales lo consiguen, siendo un ejemplo el canal ecuatoriano Nancy Rizol. Dicho canal coloca su video viral en la plataforma el 7 de marzo del 2019, acompañado de su segundo video viral llamado Conozcan mi Penthouse, colocado el 3 de julio del 2019 aproximándose a los 12 millones de visualizaciones, logrando la cifra de un millón el 16 de septiembre del 2019, logrando esta cantidad en 6 meses. Luz María y Nancy Rizol viralizando su contenido y llegando a otros países. Número 5. Su propia muñeca. La fama de Luz María llega a distintos países y youtubers, siendo el caso de la youtuber mexicana Eva de Metal, la cual es fan de Luz María, la empresaria multimillonaria. En uno de sus videos Eva de Metal realiza su propia muñeca de Luz María. En todo el video con emoción, comedia y alegría elabora la muñeca inspirada en la empresaria. Eva de Metal menciona que al inicio miraba sus videos para divertirse, pero en el transcurso se enamoró de Luz María convirtiéndose en su fan. Número 4. El mejor video. El mejor video de Luz María es el denominado las oportunidades se presentan una vez en la vida, en la cual María José debe interpretarse a sí misma. En este video la llaman Luz María. Complaciendo a sus fans ya que la mayoría la conocen con dicho nombre y no con su nombre verdadero María José. El video cuenta con 2 millones de visualizaciones y como ya es de costumbre viralizándose a pocas horas de su estreno. Número 3. Nombres verdaderos. En el video antes mencionado contamos con la presencia de actores que ya protagonizaron varios videos en Luz María. Algo curioso es que en este capítulo se presentan con los verdaderos nombres y algunos datos de dichos personajes. Muchísimas gracias Andreita por traerme. Andrea me dijo que se llamaba, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Rojas, tengo 26 años. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jordi Andún, tengo 20 años. Soy de la ciudad de Loja, Ecuador. Mi nombre es Evelyn, tengo 20 años de edad y soy de la ciudad. Me llamo Pablo, tengo 20 años y también soy de la ciudad de Loja. En este capítulo se unen la realidad y la ficción. Número 2. La escena icónica. Si nos fijamos detenidamente, la escena que están realizando dichos personajes es la escena del capítulo denominado Se encontró con su compañera de colegio y la humilló por donde trabajaba. Nora, ¿eres tú? Soy Ana, tu compañera del colegio. ¿Te acuerdas de mí? Julio, ¿te acuerdas de mí? Soy Francisco, estudiamos juntos en el colegio. ¿Ana? Sí, claro. Tanto tiempo. Disculpame, lo que pasa es que he estado a full. ¿Francisco, el de hace 7 años atrás? ¿Sí? ¡Wow! Ha pasado tanto tiempo. Qué bueno verte, de verdad. Es, es... Con muchísimos clientes. Pero cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal te he tratado la vida? Hasta la pregunta está de más. Mírame. Soy una profesional exitosa. Ok, perdóname. Mira, lo que pasa es que como ves tenemos demasiada clientela y mi cabeza parece que va a explotar. Pero cuéntame, ¿cómo te he tratado la vida? Por favor, no estás bien. El capítulo cuenta con más de 2 millones de visualizaciones. Esta escena lo realizan los personajes en el casting, dándonos un pequeño guiño a que el video ya está en YouTube en este universo real y ficticio. Número 1. Futura colaboración. El video en la cual María José tiene el papel de Luz María no solo dejó locos de la emoción a sus seguidores, sino que también a la famosa youtuber mexicana Ari Gameplays. ¿Es Luz María? Ay, es la de los videos. Ay, yo veo... ¿Qué? ¿Qué es esto? Confírmenme, por favor. ¿Es usted Luz María? Le dijo Luz María la de los videos. ¿Qué es este crossover multiverso? Ay, es la de los videos. Ay, mami. Yo veo todita. La youtuber mexicana en varios videos ha dicho que es fan de Luz María y que su sueño anhelado es salir en un video junto a la empresaria multimillonaria. Al igual estaría cool que colaboráramos grabando un capítulo. ¿Se imaginan que salgo en Luz María? No hay nada cerrado ni confirmado aún. Creo que no ha visto ni mi mensajito porque se lo mandé hoy hace rato. ¿De qué te gustaría que fuera el capítulo? Lo estamos viniendo muy arriba, al igual y no sucede. Ya quieren que les diga cómo salía el capítulo, pero está bien, se los diré. Ándale, ándale, la gamer, capítulo la gamer y que yo sea muy enviciada en los videojuegos. Esperemos que algún día se dé esta gran colaboración y sea un capítulo especial. Si el video fue de tu agrado no te olvides de dejar tu like, comentar y si aún no lo estás suscríbete a este canal. Yo me llamo Diego y esto es Joven Like. Nos vemos en el próximo video, gracias por tu gran apoyo, cuídate y chau chau. Gracias.